Hoy en el del crema soy, por fin salió la información del asiento reservado y aquí les tendremos todos los detalles. Sí amigos, así es, por fin salió la información sobre el asiento reservado para el torneo del centenario. En esta ocasión se venderá sólo para el torneo del centenario, el torneo de apertura 2016. Incluye todos los partidos de liga y de liguilla en caso de calificar y también de copa y de la fase final de copa en caso de calificar. Son 11 partidos hasta el momento que podemos decir que incluye este pase. Son dos clásicos, Pumas y Chivas. La renovación para los que ya tuvieron asiento reservado el año pasado será a partir del 27 de junio. Por su parte, la venta general al público que apenas va a tener por primera vez el asiento va a ser a partir del 1 de julio. Los precios son especial bajo lateral $1,499, especial bajo cabecera $1,199, preferente plus $1,499, preferente $949. Y ahora se hizo la modificación de general que se llamará alto y tendrá un precio de $849. Todo esto debe de ser más los cargos que a veces se cobran en Ticketmaster. En el caso de la renovación, se aplicará un descuento especial. Les harán llegar un mail donde tendrán un código que tendrán que ingresar a la hora de su compra. Además, hay promoción para todos, ya que si compras 3, el cuarto te sale a mitad de precio o si compras 4, el quinto te lo regalan. En el caso de las personas que adquieran por primera vez su asiento reservado, como ya dijimos, será a partir del 1 de julio, ya sea en Ticketmaster o en los centros Ticketmaster más cercanos. Les entregarán un boleto, el cual tendrán que llevar al Estadio Azteca a las taquillas para canjearlo por sus credenciales. Deberán llevar una copia de identificación oficial y el boleto que les entreguen en Ticketmaster. Esta credencial que les entreguen servirá para entrar a todos los partidos que la América juegue en el Estadio Azteca. Este es el año del centenario, es el año de la gran ilusión que hemos estado esperando. Por eso es muy importante prever la compra del asiento reservado para evitar filas, para evitar aglomeraciones, como se lo dijimos en el video, de 10 razones por qué comprar el asiento reservado. Si tienen alguna pregunta, aquí abajo no la pueden dejar. Si te gustó y te sirvió este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con alguien que le pueda servir. No se olviden de suscribir a este canal aquí abajo, así ayudan a que este proyecto siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!